Estaba esperando así hace tiempo, desde que salió el tráiler en enero, febrero, ya se estaba esperando con ansias esta película, así que esperando la vuelta de Hugh Jarman y Ryan Reynolds en el papel de estos personajes ansiosos de ver en qué desemboca todo después de tanto tiempo sin verlo a Wolverine en la pantalla grande. Y contame, con el final que tuvo Deadpool 2, ¿qué te esperas para esta peli? Que se vincula a estas dos estrellas. Sí, sí, sí. Bueno, según lo que por ahí se teoriza entre los fans, es que se espera que la ABT, que es la organización que se vio en la serie de Loki, se espera que busque a Deadpool por haber manipulado el tiempo, por haber viajado en el tiempo. Así que seguramente lo van a buscar a él y a ver qué pasa. Eso nos intriga, a ver por qué lo buscan y en qué desemboca todo. Esperando desde el 2017 que miramos Logan con mi familia, pensando que no lo veíamos más y va acá de vuelta. Obviamente me gusta Deadpool, pero más Logan. Y estuviste siguiendo por ahí toda esta línea de Deadpool, bueno, este universo. Sí, el 1, el 2, el 3 y todas las X-Men, todas, por suerte. Así que con mi amigo y la familia, estamos acá. Falté yo nomás a venir de Deadpool, pero no alcanzó para la máquina. No planché el traje. Bueno, y contame, por ejemplo, vos seguís, está, diste de toda la línea. Él es más fanático. Yo la acompañé porque también para compartir con él. ¿Y hace cuánto se compran las entradas para poder llegar a un preestreno? ¿Cómo? La que compró la entrada justamente, mi hermana ahí. Ella compró y, bueno, el 4 de julio. El 4 de julio, el 4 de julio compró la entrada para poder llegar hoy, así que. Sí, bueno, justito hicimos, vinimos, iba a venir mi mamá, pero vinimos mi amigo, mi hermano y nosotros. Así que, esperando ansiosos hace tiempo. Yo no vi muchos trailers, pero sé que aparece Dientes de Sable y es un personaje que me gusta un montón. Así que nada, estoy ready. ¿Y estás esperando la aparición de este personaje en el mundo de Marvel? Sí, yo justamente vine como él. ¿Viste lookeada? ¿Aprovechaste esto? Sí, más vale. Y aparte, me encanta Hugh Jackman como golorín y nada, es un regalo tenerla a él después de tantos años. Lo último que vimos de él fue en Logan, en 2017 y nada, es como... Con esa peli de Logan, que bueno, no se sabe en qué continuaba, ahora vuelve a aparecer. Sí, creo que el otro universo, no sé yo, no sé nada. Estoy limpia acá, así que sea lo que Marvel quiera. Y contame, ¿hace cuánto compraste la entrada para poder ver la peli? Porque bueno, es una pre-venta. Y acá, bueno, a mí, yo como discapacitada me dejan entrar con el CUT, entonces re bien. Entonces no te tenías que hacer vila ni nada, porque te has hecho nomás. Yo vine nomás. Y contame, estás acá en primera fila, así que, ¿cómo se acompaña esto por ahí con la discapacidad? Y mirá, yo estoy acostumbrada ya, por ahí es como muy de cerca, pero es todo más envolvente, así que bueno, yo estoy acostumbrada. Y además con las gafas 3D lo vas a ver a Hugh Jackman enfrente casi. Sí, sí, más vale, ¿no? Eso no te lo discuto. Sí, 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 sí.